Hola que tal, bienvenidos a mi cocina italiana Hoy vamos a hacer una receta siciliana Italiana, de chuparse los dedos No te puedo decir que es la receta Original por una simple razón Porque en cada casa la hacen de manera diferente Pero créeme, como la hacen, la hacen es riquisísima Ok, da chuparse Los dedos De que estamos hablando, de los envueltos Envoltini, así se llaman Hechos con berenjena y pez espada Da chuparse Los dedos, ¿estás listo? Entonces, sigla y comenzamos nuestra preparación Olé Vamos a ver los ingredientes que necesitamos Hablamos antes que todo de la medida No hay una medida precisa Pero hay ingrediente preciso La medida no es precisa porque depende Del tamaño del pez espada Del tamaño de la berenjena Y de como te gustaría hacerlo En este caso tengo cuatro Cuatro rabanadas De pez espada Esta es la parte de la barriga cortada fina Ok Después una berenjena Uno, dos, tres dientes de ajo Tomatillo Perejil Después Tenemos esto que son piñones Una semilla espectacular A panadura Ok Aceite Extra virgen de oliva De alta calidad Recuerda que el aceite Extra virgen de oliva Es el secreto de muchas recetas Aceituna sin hueso En aceite Alcáparas Esta es la receta original Que vamos a hacer En mucha familia Sal, pimienta Y un vaso De vino blanco Seco Y lógicamente No puede faltar Albaca Y uva pasa Ok Vamos a cortar A preparar Los ingredientes Lo primero es la berenjena Para que no quede amarga La berenjena Tenemos que cortarlas así Por el largo Ok En esa parte Más o menos De una Casi un centímetro Un poquito menos De un centímetro La puedes hacer también De un centímetro Si te gusta mucho El sabor que deja Es importante Pero que la cortas así Por el largo Porque si la cortas así No te queda amarga No vas a tener Ninguna parte amarga Si la vas a cortar Por el otro lado Si va a dejar Un sabor amargo La berenjena Tenemos que Cocerla en una parrilla Ok Entonces no tiene Tampoco que ser Muy finita Porque si la vas a cortar Demasiado fina Después Que pasa Que no se puede Cocinar bien Se va a pegar Y no tiene La justa textura El justo sabor Adentro Vas a quedar muy seca Ok Esto es El tamaño Más o menos Que tenemos que Cortarla Después en una parrilla Bien caliente La ponemos sin añadirle Nada de nada De nada De nada Ok Ni aceite Ni nada De nada Solo cuando está Bien caliente La ponemos ahí Y Después de uno Minutito La vamos a virar Así En esa manera Hasta que se van a poner Floja Ok Suave Suave Bueno Floja Digamos Creo que sí Una vez que la Que la miramos Si le ponemos un poquito de sal No mucha Pero un poquito Porque la sal Va a permitir Que se va a enflojar Va a permitir Que va a sacar La parte De los líquidos Mira como tiene que ser Cuando llegas así Bien floja Ya está lista No tiene que cocinar más La pones En un plato Y la segunda La pones encima De la primera Y la tercera La pones encima De las dos Y tiene que hacer eso Una encima De la otra Hasta que la termina Toda Porque Porque el calor Residuo Va a terminar La cocción Y recuerda Cada vez que la vira Tiene que ponerle Un poquito de sal Vamos a preparar Una parte Del relleno Ok Una parte De la De la panadura La ponemos En una bowl Otra panadura La dejamos simple Así En un lado Porque la vamos a necesitar Después En la parte final Que estoy haciendo En ese momento Voy a limpiar Un diente de ajo Le voy a eliminar La parte interna Del corazón Del ajo El germine Del ajo El alma Del ajo ¿Por qué? Porque esta es la parte Que tiene un sabor Muy fuerte Y es una parte Que tiene una sustancia Que No es que hace mal Pero Crea problemas Para la digestión Te da el hálito Un sabor muy fuerte Ok Entonces Cuando se elimina eso Ya no hay problema Se va a triturar Súper bien Y lo mismo Vamos a hacer Con el perejil También el perejil Solo la hojita Del perejil La lavamos bien La secamos bien Porque si no Todo el sabor Del perejil Se queda en el picador Y lo vamos a triturar Así En esa manera Donde ponemos La primera panadura Le añadimos El ajo triturado Picado fino Aceite extra virgen De oliva Ahorita le ponemos Una parte Después Si se necesita Le podemos poner Un poquito más Pimienta molida Pimienta molida El perejil Miras así La pimienta siempre mejor Que la vas a moler En el momento exacto Que la estás haciendo Los piñones Son riquisísimos No le pongo todo Porque una parte Esto va para relleno Una parte la dejo Por la cocción Para que queden crocantes Después Las aceitunas Aquí también Las aceitunas En aceite Sin hueso Al gusto Estas son espectacular Ok Hay Diferente tipo de aceitunas Estas son En aceite Pero hay otra Que son Riquisísimas Igual Y la puede poner Y también Le ponemos Las alca Para mezclar bien Para obtener Lo que Se llama Relleno Ok Mira Esta es la textura Que necesitamos Si por si acaso Te vas a dar cuenta Que está Demasiado Demasiado Como se dice Granuloso Y no está así Como tiene que ser Le va a añadir Un poquito más De aceite Extravenido De oliva Nada más El tomatillo Tenemos que Triturarlo Que picarlo Finito 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 Lo más Finito posible Mira Así Como estoy haciendo Como se suele Como se suele Como se suele Como digamos En italiano A punta de cuchillo Tiene que Picar Finito Finito Llegando a ese resultado Lo ponemos Adentro de una bowl Porque lo vamos a sazonar Ok Esto es el secreto El secreto De esta receta Espectacular Que le hacemos Le añadimos Albacca La albahca No la tiene que cortar Con cuchillo Ok La tiene que romper A mano Le añadimos Un poquito de sal Un poquito de pimienta Y Un poquito de aceite Extradigen de oliva Y Si por si acaso Quieres También le puedes Poner un poquito De vinagre balsámico De Modena Y tienes una ensalada Espectacular Un acompañamiento Para cualquier cosa Ok Súper súper rico Pero en esa receta No le ponemos Vinagre balsámico Por ejemplo Si quieres hacer Una ensalada La puedes hacer Igualitas así No le pone pimienta Y le pone El vinagre balsámico De Modena Pero el tomatillo Cortado más grueso Va a encantar Albahaca y tomate Son increíbles Y ahora vamos a hacer Uno de estos envueltos Aquí tenemos Una rabanada De pez espada Le ponemos Más o menos Así Para relleno La berenjena Y le ponemos Así Un poquito de este relleno Que hemos hecho Con la panadura Y con todos los otros ingredientes No tenemos que ponerle Mucho, mucho, mucho Solo tenemos que hacer Como un extrato Ok Mira Así En esa manera Y cuando lo vamos a cerrar Cuando lo vamos a cerrar Le podemos poner un poquito más Pero ya te lo voy a enseñar También Siempre para relleno Le ponemos los tomatillos Imagínate el sabor Que vas a tener ahorita Cuando lo vas a cocinar Cuando te lo vas a comer Eso es espectacular Increíble De achuparse los dedos Y una vez que estás así De la punta Entonces del lado Más chiquitito Comienza A Arrotolar No sé cómo se dice En español Hacer Un rollito Así Mira Si un poquito de relleno Sale afuera No pasa nada Ok Le ponemos palillo Esto que sirve para los dientes Para cerrar todos los lados Y ya Y ahora Acá Mira Aquí Si queremos Si una parte de relleno Salió afuera Así Una vez que está todo cerrado Ya lo vamos a poner adentro Lo vamos a rellenar Para que quede bien bien gordito Y voilà Perfecto Y se cierra todo Con otro palillo Ok Yo por cada Envuelto de eso Le pongo Cuatro o cinco palillos Seis Depende 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 cuánto se necesita Para que quede perfectamente cerrado Ok No hemos terminado Una vez que está hecho así Lo vamos a hacer todo En esa manera Y Si por si acaso Hay berenjena Que sobra Vamos a hacer Uno de eso Solo con la berenjena Le ponemos adentro relleno Ok Y Vamos a revolver La berenjena Así Por eso que Es importante que sea Bien suave la berenjena Mórmida Como se dice En italiano Y con dos o tres palillos Ahí Se cierra Y ya Esta Perfecto Ahora Vamos a hacer la última parte Le ponemos Un poquito de Aceite extra virgen de oliva En todos los lados Arriba y abajo A la derecha A la izquierda En todos 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 los lados Así No mucho Una gotita Gotas Así Perfecto Y te recuerda Que te había dicho Que teníamos Un poquito de Apanadura Simple Sin ponerle nada Esta La ponemos así Ok Mira La ponemos En todos Los lados Y ¿Por qué le pusimos El aceite? Porque el aceite Va a permitir Que esta Apanadura Se pegue Ok Así Mira Y por qué Le ponemos La panadura Porque en la fase De cocción Esta panadura Va a absorbir Todos los líquidos Que deja salir afuera El pez espada Y Estos líquidos Se van a capturar Y cuando los va a comer Tiene un sabor mucho más rico Y no se van a desperder Ok Tiene que hacer lo mismo También con la Con la berenjena Con los envueltos De berenjena Ok Y esto es el resultado Que necesitamos Obtener ¿Cómo se hace la cocción? Aquí Ya llega la magia Aceite que está Vigen de oliva En un sartén Un diente de ajo entero Ajo En esta receta Es importantísimo Ok Albaca Así También Aquí En el aceite Cuando está Cuando está Friendo Un poquito Un poquito Le ponemos La Pasa La uva pasa ¿Por qué le ponemos La uva pasa así? Porque Si la vamos a poner Como relleno Le van a dar un sabor Excesivamente dulce Ok Y No la tenemos que Hidratar No Así La tenemos que poner Seca Ok Solo necesitamos Un poquito De su saborcito Que vas a dejar En la base Para que vas a cubrir La parte externa Y algunas Las comemos Y créeme Son espectacular También Los piñones Así Los piñones Esto Semilla ¿Qué pasa? En esta fase de cocción Se van a tostar Los otros Que están adentro Se van a cocinar Digamos Que van a Dejar Su saborcito Ok Entonces Son dos diferentes Sabores Con un mismo Producto Le ponemos la tapa Lógicamente Y después de un minutito De medio Ok Fuego medio Se pueden virar Así Mira Perfecto Nos damos cuenta Que ya Tiene su colorcito Tiene su saborcito Tiene su perfume Y ahorita Ahorita Le voy a revelar Un pequeño secretito ¿Qué le falta? ¿Qué le vamos a poner? Pero primero Subir el fuego Le vamos a subir el fuego Porque ahorita Tenemos que Ver que Sufría Que es frígola fuerte Fuerte Tiene que Hacerlo bien 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 Y ya Le sacamos la tapa Vino blanco seco Te recuerdas Entre los ingredientes También Teníamos el vino blanco seco Y Mira la magia Aquí Es espectacular Una pizca de sal Poco a poco Por la parte exterior Para balancear La dulceza De la pasa Y pimienta negra Ok Esto Tiene que ser La fuego fuerte Fuego bien vivo Porque la parte Del alcohol del vino Tiene que evaporar Por eso Mira La tapa No está totalmente cerrada Un poquito abierta Y ya Están cocinados La cremita Del fondo Está perfecta Ok Llegando a este punto Apaga el fuego Porque ya están Y ya Lo puede poner En el plato Y va a recoger Toda esta Sazoncita Toda esta cremita De fondo De cocción De fondo De cocción Y lo pone Arriba Esto es El suyo Créeme Créeme Cuando vas a probar Estos envueltos Te vas a quedar Sin Sin palabras Porque de verdad Son de achuparse Los dedos Y Lógicamente Me estás haciendo Una pregunta Yo sé Y como vamos a cocinar Lo que es tan solo Hecho con La berenjena Que no tiene Pez espada Por afuera Digamos En la misma manera Solo que Ahí puede No ponerle vino Lo deja calentar Un poquito bien Le puede poner En el sartén Un poquito De agua Ok Yo por ejemplo Dejo Ahí el mismo Con la pasa Con La Opiniones Y lo dejo Cocinar Dos minutitos Por cada lado Y ya Lo voy a Servir Así Juntos Y esta es Una receta Espectacular Que solo Tiene que probar Muy bien Y ahora Vamos a probar Lo agradezco mucho Por su atención Les suscribís a mi canal Siendo la hecha De compartir este video Con todos los amigos Si darle un like Porque para mí Es muy importante Y nos vemos Alla próxima Video reseta Lo quiero mucho Ciao Una copia Che es proprio Per te E adesso Andiamo a fare La prova Dell'assaggio And my question Is Sará very good O non lo so Boh Vediamo Allora Prima assaggiamo Quelli che sono Quelli fatti Con Diciamo La parte Di Ecco Poi dopo La belleza Di stare Certo Che quando Non ha finito Poi dopo Stare Che stai Minchialata Devo dire Vabbè Facciamola Prova Nell'assaggio Vieni qua Allora Vediamo Vediamo Questi si tolgono Intanto Di qua Li lasciamo Di là Vediamo Guardate La melanziana Ragazzi Ragazzi Cioè Anche La versione Vegetariana Senza Pesce Spada È veramente Notevole Che delizia Quanto sta Incredibile Ma assaggiamo Invece La versione Con la ciccia Ovvero Con il pesce Spada Tieniamo via I cosi Vediamo Guardate Che meraviglia Guardate 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 Guarda Guarda che bella Dentro Guarda Si vede E poi Questa qua Deve sparire Sì Sala Vieni qua Che cosa te lo dico a fare Te lo dico dopo Anzi Me lo dici tu Fallo Poi dopo Mi taghi In Instagram In Facebook Dove vuoi Che meraviglia Solo che ci vuole Quel tappo di vino bianco Adesso Vabbè ragazzi Vado a mangiare Perché oggi È sdomingo L'occhio e rumuccio È vino bianco Così Un bel giornale E poi Che delizia L'occhio e rumuccio La prossima La ricetta Sì Cominciò Voi Voi Gracias.